Muy buenos días a todos. Respecto al dictamen favorable que obtuvo durante la madrugada la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, quiero destacar simplemente el compromiso de, por supuesto, los diputados de nuestro espacio y de todos aquellos que pertenecen a la oposición razonable, que con esfuerzo y vocación siempre constructiva acompañan o están acompañando este proyecto de reformas. Desde ya que lo entendemos como un primer paso y esperamos que se vote sin más demoras en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y finalmente se haga realidad, como siempre entendiendo que es un paso fundamental en la Argentina que queremos y en el norte que estamos persiguiendo. En el debate del día de ayer y que culminó en la madrugada de hoy, un diputado me definió como el antiguo macho de Twitter devenido en un osito de peluche. Yo le agradezco enormemente que mi presencia o mis palabras le generen ternura. Ni fui macho de Twitter, ni soy hoy un osito de peluche. De todas maneras, así lo hubiese sido, hubiese seguido siendo un macho de Twitter o siempre hubiese sido un osito de peluche, porque yo, a diferencia de muchos, no cambio. Y eso no todos pueden decir lo mismo. Así que le agradezco y le agradezco también que haya tenido que leerlo, esta burda definición de mi persona, porque tener que leer unas pocas palabras, evidentemente alguien se las anotó. Así que, bueno, qué sé yo. Es lo que hay. En cuanto al paro, por supuesto que, como es de público conocimiento, hoy es la jornada anunciada por la CGT y algunos otros grupos de personas. Quiero llevarles tranquilidad. Todo está dado para que efectivamente sea un día normal. Este gobierno viene trabajando durante toda la jornada para que esto así ocurra. Y hay un protocolo vigente, el cual hoy la propia Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad, ha especificado que se va a cumplir tal como corresponde, garantizando la libre circulación con los controles pertinentes y, bueno, evitando, por supuesto, que las calles no se corten. La línea 134, anónima y gratuita, sigue abierta, sigue recibiendo llamados con denuncias de todos aquellos que se sientan amenazados, amedrentados o que reciban algún tipo de incentivo o amenaza de algún desincentivo para participar del paro. Por supuesto que entendemos que gran parte de los argentinos desean trabajar, desean tener una jornada normal, en paz y sin que nadie les impida tener la libertad de tomar sus propias decisiones. Solo a título informativo, este paro que, por supuesto, va a traer una pérdida para muchos sectores que totalizan muchos millones de dólares. Simplemente remarcar lo que ha informado la propia compañía de Aerolíneas Argentinas. Se han cancelado 295 vuelos, se han reprogramado otros 26, han sido afectados 20.000 pasajeros que van a tener un pésimo día el día de hoy, culpa de esta medida. Y esto le representará a la empresa una pérdida de 2 millones y medio de dólares que, por supuesto, pagaremos entre todos los argentinos por desgracia. Y, bueno, también destacar todas las empresas que no adhieren al paro, que promueven el trabajo y que promueven que sus empleados cumplan con normalidad sus actividades. Ha pasado, en contraposición a lo que les nombro de Aerolíneas, ha pasado con Flybondi, por ejemplo, que anunció que su operación iba a ser dentro del desorden que está generando este paro, lo más normal posible. Hasta aquí lo mío, los escucho para las preguntas que quieran realizarme. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Martín Fernández para Radio de la Ciudad. Obviamente la pregunta de rigor, la primera tiene que ser al respecto de la medida de fuerza de la CGT. Hoy funcionarios del Gobierno Nacional, a través de Twitter y otras vías de comunicación, tuvieron comentarios fuertes con el otro lado, para la CGT, para quienes llevan adelante la medida, al igual que ha venido sucediendo durante toda la semana con fuego de cada uno de los costados de la trinchera. A través de Twitter, Patricia Bullrich, el Ministro Caputo, también la Canciller Mondino, utilizaron términos como sindicalistas mafiosos, la oligarquía de millonarios con autos blindados y chofer, no hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente. Voy a pecar, tal vez de inocente, con la pregunta que te quiero hacer, tal vez me sorprendo. No hay posibilidad de acercamiento, no hay jamás posibilidad de diálogo con este sector. Los argentinos vamos a tener que habituarnos a vivir este nivel de conflictividad durante 4 años, y si hay alguna posibilidad de diálogo, ¿de qué depende eso? Bueno, la verdad es que encontrar hoy una vía de diálogo con gente que intenta complicar la vida al resto de los argentinos, que no dejan de ser un grupo minoritario, hoy de hecho lo especificó la Ministra Bullrich en la conferencia de prensa que dio hace algunos minutos atrás, algunos momentos atrás, qué es lo que uno puede dialogar con gente que intenta frenar el país y con gente que va en contra de lo que ocurrió en las urnas hace poquito tiempo atrás, y con gente que efectivamente muestra un costado bastante antidemocrático y bastante antirepublicano, al hablar de voltear cosas, en la Argentina no se voltea más nada, mucho menos aquello que está en trámite parlamentario. Te diría que eso no se puede decir ni siquiera por el respeto que se le debe tener a uno de los poderes de la República como es el Poder Legislativo. Así que en este contexto, en un día especial como hoy, la pregunta que me hace es no tiene respuesta, porque no se puede dialogar con quienes no quieren que el país salga adelante, es muy difícil dialogar con esa gente. Por supuesto que consideramos que este paro está en contra, que es un gran, gran, gran sinsentido, que es una complicación, una pérdida de dinero para muchísimos argentinos, y que va en contra de lo que la mayoría de los ciudadanos quiere, que es vivir en paz, en un país donde se empiecen a hacer las cosas bien, entendiendo todos que estamos en un momento sumamente complicado y apelando a que esta gente que apela a voltear las cosas de una manera, digamos, no violenta, pero sí extremadamente compulsiva, la verdad es que es difícil creer que hoy se pueda dialogar con esta gente, que no es seguramente todo el sindicalismo, por supuesto, que no es toda la gente, y repito, y siempre respetando el derecho a manifestarse, el derecho a parar y el derecho a quejarse de lo que crea inconveniente. Pero a uno le queda la triste sensación que el paro tal vez se haya transformado en algo más político que estrictamente sindical, en algo más político que en una defensa de los trabajadores, y en algo más político que en buscar el bienestar de un grupo de gente como los que ellos representan. Así que nosotros seguimos extrañados por la velocidad que han tomado en anunciar un paro, récord en la historia democrática argentina, y que, bueno, que en definitiva, respetando la libertad de lo que ellos gusten hacer, entendemos que hoy ha sido un día triste en términos de que mucha gente que ha querido tener un día normal no lo va a poder tener. Buen día, Cecilia Camarano, para Ámbito Financiero. Quería saber si ahora que hay dictamen de la ley bases, está pensado convocar a una sesión especial para este jueves, y cuál es la expectativa para su tratamiento en el recinto, y permítame preguntarle cuál va a ser la agenda del Presidente en el día de hoy durante la jornada de paro y movilización, si va a estar en Olivos siguiéndola, si se va a reunir con Patricia Woolrich. Gracias. Arranco por el final. En principio, el Presidente va a permanecer en Olivos, y efectivamente, por supuesto el día todavía es muy largo y quedan muchas horas por delante, pero en principio va a juntarse, va a reunirse con la Ministra de Seguridad, Patricia Woolrich, para analizar los acontecimientos. Y en virtud del trámite legislativo, no te lo puedo contestar, porque es un tema estrictamente del Poder Legislativo, así que no puedo opinar, sí lo que puedo decir es que la expectativa, por supuesto, es que prime el sentido común, que es al que vamos a apelar, al que apelamos siempre y al que seguiremos apelando, en virtud de una ley que no solo que consideramos que es superadora, que es histórica, sino que además hemos recibido las sugerencias, como lo hemos dicho siempre, las sugerencias de todos los que quisieron aportar y hacerla efectivamente superadora. Así que la expectativa no es ni más ni menos que el deseo de que rápidamente se apruebe y creemos que efectivamente eso va a terminar ocurriendo. Hola, ¿qué tal? Juan Pablo Peralta, para FM Concierto de Diario El Litoral. Quería consultar con respecto a algunas de las cosas que se dijeron ayer en la reunión de comisiones, especialmente porque vienen del Presidente del bloque del gobierno anterior, de Unión por la Patria, Germán Martínez, y aluden al Presidente de la Nación, dijo, estamos en presencia de la delegación de facultades delegadas más escandalosa que un Congreso ha hecho a un Ejecutivo. Dijo que esta ley tenía el impacto de 8 leyes DROMI. Y agregó, todo lo que sacó mi ley lo va a poder hacer en función de sus facultades. Con esta ley pueden intervenir todos. Quería una respuesta oficial al respecto sobre estos dichos. 23 de diciembre de 2019, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley. Ley, dos puntos. Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública. Título 1, declaración de emergencia pública. Declarése la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social y delegues al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la presente ley del artículo bla, bla, bla. Evidentemente hay facultades delegadas y facultades delegadas. Digo, me parece que hay que ser justos también con lo que se ha hecho en el pasado. Así que no hay ni más ni menos para responder que esto. Remítanse al 23 de diciembre del 2019. Buen día, vocero, ¿cómo le va? Fernando Ramírez de la agencia de noticias Telam. Usted hace un ratito dijo que el gobierno respeta el derecho a parar, pero hace unos días en una conferencia de prensa también había dicho que se va a descontar el día de paro. ¿Efectivamente se va a descontar el día de paro entonces? Efectivamente es una decisión que está tomada y no tiene ningún tipo de incompatibilidad o de contradicción con respetar el día de paro. Quien quiera parar que pare, no podemos obligar a que esa decisión la paguen los que no paran o la pague el resto de los contribuyentes. Así que no vemos ninguna contradicción en eso. Última pregunta. ¿Qué tal, Manuel? Hernán Mundo de Radio Nacional. Vuelvo a preguntarle por temas jubilaciones. Hoy se oficializa que el bono en el mes de febrero para jubilaciones mínimas será de 55.000 pesos, tal como sucedió en enero. ¿Qué va a pasar con los jubilados que están por encima de la mínima y que son los que vienen señalando, incluso en la gestión anterior, que han perdido respecto de la inflación, respecto del deterioro en general del poder adquisitivo? ¿Van a ser tenidos en cuenta? Y este punto en cuestión, el tema jubilaciones, ¿es el que ustedes consideran que genera algún tipo de ripidez y que puede complicar el tratamiento de la ley en el Congreso? Lo digo por expresiones como la del diputado Martín Tetás, que en las últimas horas, uno de los denominados y más dialoguistas con el oficialismo, dijo... Bueno, la verdad es que no hablo de declaraciones que no escuché. De todas maneras, de la fórmula jubilatoria hemos hablado una infinidad de veces, yo lo he hecho desde este atril, y lo cierto es que los jubilados vienen perdiendo desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimos años, y el ANSES lo han transformado a través de los años en una gran caja de subsidios, donde es un sistema absolutamente falto de equidad y de justicia. Donde, bueno, sabemos todos los problemas que tiene el sistema jubilatorio argentino en materia de, por supuesto, de fondos, y de cómo es muy injusto para el que siempre ha aportado, es muy injusto para el que ha aportado más que el promedio, y es muy injusto para incluso los que cobran la mínima habiendo aportado durante toda su vida. Lo tenemos perfectamente claro, y estamos haciendo todo lo posible, de ahí que consideramos que esta fórmula de ajuste no tiene ningún sentido, en virtud de que hace muchísimo tiempo que no se aplica. Se aplica, digamos, en el cálculo de la base de remuneración, pero siempre a los jubilados hay que compensarlos con un bono, porque claramente la fórmula no ha, incluso si esta hubiese nacido de una buena intención, ha fracasado. La idea es que el jubilado, el pensionado, no pierda más contra la inflación y no quede sujeto eternamente a la buena o mala voluntad del político de turno, del funcionario de turno, o de si es un año electoral o no, donde la política suele meter la cola. Así que estamos haciendo todos los esfuerzos para que efectivamente, y de una vez por todas, el jubilado deje de perder. Dentro de lo que sabemos, son jubilaciones en buena parte miserables, o mucho más bajas de lo que uno esperaría después de gente, repito, que en muchos casos ha aportado al sistema durante toda su vida, y de repente se da cuenta que llegando a la edad donde deben estar tranquilos, no lo están porque efectivamente tienen problemas para llegar a fin de mes. Así que estamos trabajando en eso y efectivamente te confirmo, como lo leyeron en la resolución, se confirmó el bono para el mes de febrero. Gracias.